Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están de hoy? Espero que muy bien, nos encontramos una vez más con Shins, nos encontramos en el mundo final, nos encontramos en el mundo número 6, donde vamos a entrarnos a Bucanería y a Corazado, vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy, parece que podemos rescatar a nuestro rey, reina y princesa creo que era. Shins, lo conseguiste, estás en el corazón del reino pirata, los piratas no saben nada de la puerta de viento a la que has llegado, quizá les hayas pillado por sorpresa, ojalá que sí, hubo una música, por cierto, creo que son piratas mujeres esas, acá hay una llave pero está cerrada. Por el grito que hacen los piratas eso, sospecho que son mujeres, pensé que eran hombres así con el cabello largo, pero... ¿Aquí qué hay? Bueno, una vida. Bueno... A que me mora ahí la junte, ¿no? Lo único que hay. Continuemos sobre estas puertas de piratas. Wow. Tenemos un doble cañón ahí. Una puerta cerrada con la llave. Y aquí tiramos esto, y se activó... Esto. ¡Cañal! ¿Yunke creo que necesitamos? Sí. Bien, se activó el yunke y... Y el tornado. Creo que nunca he usado el tornado hasta ahora. He usado el nube de tormenta, pero no he usado el tornado, ni agujo de expiración, ni siquiera el relojito de tiempo. Voy a mostrárselo. Yo sé como lo que hacen. Pues lo he visto, lo probo. Pero me olvidé mostrárselos. Con los siguientes enemigos se los voy a tirar. Aunque bueno, ahora toca volver. Seguramente me peguen estas bolas de hierro gigantes. Así. Eso pasa cuando vas rápido, ¿no? Te las chocas. Por aquí rápido a juntar la llave antes que se cierre la puerta. Aunque suelen ser girosos con el tiempo, ¿eh? No se crean que no. Y ya vamos muy bien. Bien, ahora más tranquilos, pasamos. Sin daños. Bien. Bien. Mira que hay saludo. Lo cual es genial. Y teniendo la llave podemos continuar por aquí. Bueno, acá hay un enemigo. Ese es el torre lleno. Bastante bien, de hecho. No, eso se parece. La llave es... ... ... ... ... Aquí hay que tener mucho cuidado. Pero mucho cuidado. Que más teníamos? Ah bueno, el reloj de tiempo. Vamos a pedir solo acá. Vamos a ir así. Y esto va súper lento, ¿no? Llegó que los enemigos Y hasta que se aparezca, por bueno Pasó un tiempito Eso hace reloj de tiempo Y este es peligroso Pero vamos a probarlo también Es peligroso para mí Y me puedo morir yo también Las siete nos hacen daño a nosotros también, ¿eh? Como lo de esto, esta bomba Si la tiramos contra una pared nos pega a nosotros O si le explota a un enemigo ser que también nos pega Barba gris Ah, ¿qué tal, Jinx? Te he estado observando atentamente ¿No has sentido que te echaba un agancho humano Durante tu eje? Sí Sí, era yo, el viejo capitán Barba gris, el que escribía esas rimas Por una vez he utilizado la bruma en vez de la espada Ah Veo que te preguntas ¿Por qué me ayuda este molado perro de mar A costa de sus propios camaradas de abordo? Bueno, te diré una cosa Soy un prata de la vieja escuela Sí No nos interesaban esas paparruchadas de la magia Destreza con la espada y audacia Esas son cualidades de un verdadero pirata Nuestro líder, el capitán Gripply No ve así las cosas Prefirió hacerse amigote de un mago Nos dijo que podía asumir el reino en un caos total Para así poder robar y saquear a nuestras anchas Sin tener siquiera que cruzar una espada Con la gente de la ciudad ¿Qué tiene eso de divertido? Ahora nos dice que cuando Arrebatemos la joya de la corona A los reyes podremos volar el reino en pedazos Con este acorazado Que capturamos Pero me estoy precipitando Si quieres saber más Tendrás que hacer un favor, muchacho ¿Qué me dices? ¿Sí o no? Sí Siempre hacemos favores Si eres de los buenos Lástima que no estés en nuestro bando Serías un buen pirata Aunque necesitarías otro uniforme Claro que sí Algunos necios de por aquí Creen que es seguro dejar los cofres Que contienen el botín tirado por ahí En un pueblo lleno de piratas Solo porque lo dice el capitán Gripply Pues bien Quiero que robe los ocho cofres Y se los traigas aquí A tu buen amigo Barba Gris ¡Bah! Claro que sí Algo que queremos solamente el de luego Porque voy a tener que volver Este es el agujero de esa presión Me puede matar a mí también Si yo estoy ahí me mata Así que cuidadín Pero yo soy más clásico De las bombas Yo veo un cubo y lo empujo Regla número uno de este juego Los cubos se empujan hasta donde está En su lugar Bueno, sé que Interesante Bueno, segundo cofre Nada mal Entraron misil Corre Uy Uy, no corres tanto Cuidado Oh, por un momento me asusté mucho No hay un cofre y tengo que ir a juntarlo Aunque haya pirañas o lo que sea Ah, ya hay algo para subir Digo, ¿por dónde se sube? Pensé que primero por acá Pero no Hay que ir en ese sentido bien Bien Perfecto Interesante Estos piratas Con todos los cofres tirados en el agua ¿Ya tenemos la mitad? Es bien eso Muy bien Juntalo James Bien No sé qué apareció Pero apareció Ah, las plataformas Ah Si no, como paso, ¿no? ¿También lo pone encima de la cabeza del cocorilo? No, apareció a mí Cocorilo, no Tiburón, perdón Oh, pez con dientes filosos Como quieran llamarlo ¿Y dónde está la llave? No hay ninguna llave Y bueno, a nivel comercial Tenemos un cofre El quinto Oh no, hay uno allá atrás Bien, acá en el agua Tenemos otro cofre El sexto El rey Bien, acá estamos al séptimo Y vamos por el octavo Ya estamos Con cautela Porque no tengo vida Por haber metido a mí A lo loco Bien Cautela, James Cautela Tenemos todos los cofres Perfecto Como vamos a completar la misión de nuestro amiguito Bueno, habrán visto que junté los cofres que faltaban Salí del nivel y volví a entrar para que sea más fácil Y ahora vamos a dárselos a Barba Gris Bien hecho, chaval Aquí está tu recompensa Esta es una llave de Galeón Utilízala con prevencia Escúchame bien Si quieres devolver el orden al reino Te espera una tarea muy ardua El Capitán Grippy Ha despertado al legendario acorazado Con su descanso en el fondo del mar Lo está preparando para que navegue de nuevo por los siete mares A bordo del mismo Encontrarás un motor de alquimia Una especie de amplificador de magia Destrúyelo Y devolverás a tus amigos a la normalidad Pero si fallas Despídete de ellos El viejo Grippy Es un malvado Y con el acorazado Todo avance será imparado Bueno, aquí tenemos la llave Que necesitamos para continuar Con razón No la encontrábamos La tenía Barba gris Esta misión era obligatoria Para continuar Me pego creo, ¿no? No sé O me pego y saco poco O no me pego Vamos a continuar bien Me pego en la cara Nos rotamos Una especie de ¿Mini jefe? Eso sí Lo hice muy mal Me tiré muy arriba Y iba a pegarle cuerpo a cuerpo Y no Había que hacerlo con calma Bien Una puerta apenas comenzamos Querido incordio Te espero en mis aposentos Tu amigo Grippy El malvado Rey pirata Gracias por la invitación Muy amable de tu parte Por favor, no es así Eso escesuo Nous 아� Zealand Para evitar que Within Muy amable de la No, gracias La humillade bien se abre otra puerta se va a matar este parece que no parece que me metí ahí medio de buggy y no efectivamente no se puede matar porque le di con todo y no se podía el que se puede matar somos nosotros con la vida que tenemos no te caiga james un momento pensé que me caía y moría al lado de la vida bueno había no la salud bueno hacemos que había que saltar y engancharse encontraremos ahora un amigo para acá no lleva esto vamos a ir por acá perfecto no chocarme las cajas bien esa bien salud me encanta la salud bueno esta caja tenía dos posiciones así que vamos a moverla a la otra posición a ver que abre aquí vamos la caja esta y salimos para acá no se crea pero a una amiguita nuestra bien no se nota pero la legramos oye oye que por allá hay algo por acá también no tengo idea por donde tengo que ir creo por allá es el camino principal creo si hay un check pues normalmente es que hay camino principal ah como pegado de rebote ahí son duros estos y peligrosos no llega hasta allá arriba no se que hay acá vamos tranquilos para no explotar atención piratas a la vista amigo estás entrando en una zona restringida bien acá está el checkpoint y me dice que es una zona restringida así que lo que haremos será volver claro que sí o sea vimos a una amiguita y parece que está allá está acá condenado ah princesa pavs contame con la princesa gracias a dios mi príncipe ha venido a rescatarme espera que haces tú aquí queñajo abominable espera un caballero o un príncipe no un bufón mal vestido como tú lo mínimo que puedo hacer es hacer un favor insignificante que me dices enano sí he perdido perlas de mi collar cinco en total encuentras tu suite significa inmediatamente en esta nojera me quedé trefe muy simpática la princesa muy simpática se parece una burja de aire un gusto rescatar a la princesa ahí te parece eso la rescatamos y nos tratamos si no no si la estoy bien cerrada si la dejó encerrada no me importa nada que se la regla ella me tomo la segunda perla y ahora vamos a continuar realmente porque no creo que haya mucho más por acá a ver si hay una parla por lo que sería por acá no por acá no hay ninguna parla y veo una caída mortal ah que hay una parla perfecto, no tenemos que caminar ahora si tenemos que caminar para el otro lado hay una llave no se ve más para donde, pero hay una llave hay muchos explosivos 3-5 y en la zona donde había como unas zonas cerradas no, este no quería el otro me tiro, como loco pues bien ah, sabes que vos sos bastante peligroso, así que wow me pecho solo me sale, me suele pasar mucho ah, no tengo la llave quien será, otra princesa malcriada no se sabe ahora vemos a este grandote adiós grandote ahora será para la princesa malcriada ah, esta llave no es supongo que tenemos que continuar pero a mi que eran zonas como que sin abrir tenemos mucho espacio para caminar acá espectacular eso sí, ahora tengo miedo tremendo de volver a saltar ahí somos un bujón, no un balabriista bueno, acá hay otra vida, pero no me interesa mucho porque tengo toda la zona máxima bueno, complica, me hace más, cada vez más bien más, para pasarle al oeste cubierta superior de carga pasarle al oeste 1 galería pasarle al oeste 2 aposimiento del capitán que mareo me estoy pegando acá hay un camino también a veces como que no hago el doble salto no sé por qué vamos por acá me da una llave no, una estrella no quiero otra estrella bueno, tenemos una parla por lo menos ah, ya sé dónde estamos estamos arriba del otro lado sí me hacen dar toda la vuelta era genial bueno, ya fuimos por aquí bueno, por aquí también nos queda este camino por acá para saltando o este otro donde hay enemigo vamos a matarlo, ya que estamos y vamos a leer esto atención, entra solo por buenas razones no me gusta, no soy yo te ha firmado, Gribble no se me pesta si громco será el camino de Gribble así que vamos para otro lado si vamos por el otro lado si mi примерно five ese mi lugar Bien, se ha saltado. Bien, este es el enemigo más duro que tenemos. El pirata definitivo. Ah, toda la escuela encontrada. Vamos a ir a ver a la princesa caprichosa. ¿Dónde? ¿Por acá? Sí, era por acá. Era por acá. Lo hacemos así. Y empujamos. Ah, ya abrí eso. No había que empujar esto. Me confundí. Pensé que había que empujarlo para que se bajara la reja de la princesa. Pero no. No. La reja simplemente bajaba es un interruptor que bajaba la reja de la princesa. Es esas babos. Ya están las 5. No me estarás ocultando nada, ¿verdad? Bueno, supongo que puedes hacer otra cosa por mí. Coge esta llave. Abre la celda de mi insoportable hermana. Llévala a algún sitio y pierda. Es demasiado débil para nuestra familia real. Está mala pero con ganas. Bueno, en un corte y nos veremos ya en la celda de la hermana. Bueno, que tenemos un corazón para probar vidas. Aquí estamos y vamos al camarote del capitán. Pista importante. Para derrotar a Gripply usa las cajas de dinamita para destruir los puentes matiendo su plataforma. Coloca las lances cerca de las señales y después acciona la palanca del tono. Me pasa una bala cerca. Ahí está el tonador. No, para acá. Bueno, está bien. No la podemos agarrar, solamente la podemos agarrar. Creo que está bien ahí, creo. No, no hay suerte, lo pongo ahí como que es muy... En el costado, aparte es difícil moverlo. Me pego. Aliento pirata. Ahí está, una menos. La primera que hacemos bien. Bien, ahí colocamos esto, seguramente corte esto porque he tardado... no mucho. No es el jefe más emocionante que tenías, lo admito. Por no decir que es bastante aburrido. No. No. Qué mala suerte, empezó a andar. Lo había puesto bien y empezó a andar esta cosa. Ahí está, ahí tiene que estar bien posicionado. Oh, me está tomando lo suyo esto. A ver si puedo solo arriesgarse. Bueno, si puedo. Curioso. Bueno, es curioso. Creo que está bien ahí. Vamos, vamos. Uff, adiós, jefazo. Vamos, vamos. No sé cómo tendré que saltar acá, al mes. Al portal, si no me caí a la lava y morí. Merkins. Oh, menos mal, te he encontrado. Jin, temía no llegar a verte antes del enfrentamiento final. Escucha atentamente. Oí lo que te dijo aquel pirata y ahora me temo que tenemos un pequeño problema. Está claro que el mago con el que se ha aliado Creepy es nuestro malmaglio, malito chaquetero. Así que vas a tener que ocuparte de él y rey pirata. Me preocupa lo que dicen de un motor de alquimia. No es una máquina corriente. Se autodefiende si es atacada. Y deberás atacarla, porque mientras funcione no podrás acercarte a Maloglio. Además de librarte de esa monstruosidad volante, tienes que superar 3 grandes obstáculos. ¿Quieres que te transporte de nuevo a la sala del mapa para que puedas prepararte? Bueno, sí. Creo que hay cosas que quiero hacer. Una buena jugada, James. Ya de paso, ¿por qué no compruebas si hay miembros de la corte que sienten desaparecidos o necesitan ayuda? Pues ahora haremos eso. No puedo pensar, no sé si rescatar a la segunda princesa. Y bueno, que estamos nuevamente en este nivel, porque me dejé una princesa acá. Me la había olvidado. La princesa chavo. Ah, menos mal que mi príncipe ha venido a rescatarme, mi buen James. Aunque lleves una túnica multicolor y un gorro ridículo, veo un destello heroico en tus ojos. Siempre lo he percibido en ti. Mi buen y gentil señor, aunque mi rescate es más de lo que yo os haría negar, te ruego que continúes tu búsqueda. Te lo suplico, rescata a mis queridos padres y por favor, no hagas caso a la bruta de mi hermano. Todas apreciamos tus heroicos hazañas. Llévate esto como ayuda, una gema de la verdad y este elixir que puede ayudarte a conservar tu salud. Esta es buena gente. Esta mece de la chel, sí, sí mola, no como la otra. Así que el Capitán Borba Gris era nuestro misterioso benefactor. Bueno, seguro que ya te habrás percatado de que Malmaglio se ha cambiado de bando. Ha tirado ese nuevo rey a todos nosotros en realidad. Pero por qué, esa es la cuestión, por qué. Ahí llevamos, por aquí. Nivel de bonificación 1. Nivel de bonificación 2. Y el 3 todavía no está activado. Estos son los niveles de bonificación que te van por conseguir el 100% de las cosas. Todo el tema de la gema es la verdad. Por qué, estamos en Sonic Mama. Zona 3. El mundo 2. Zona 3. Y aquí, donde está nuestra amiguita, tenemos un hipopotamón. El tercer animal encontrado. Por lo visto, los animales están dispersos en los diferentes mundos. Algo que hace bastante complicada nuestra búsqueda. Y aquí, en esta zona, tenemos el segundo. Nos dijo el amiguito que estaban a pares. Así que, si no... Allí. Me quedan 4, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos me alcanza. O sea, siempre están a pares. Así que, si encuentras uno, tienes que encontrar al otro. Y bueno, nos unimos aquí a las pirámides. Zona 1. Y la amigidia zona 1. Vamos a nuestro quinto animal. Y vamos a buscar al sexto, donde estará. Y aquí tenemos el segundo camello. Perfecto. Tenemos 6 de 8 animales encontrados. Falta solamente encontrar el lugar donde estén los últimos 2. Y bueno, que estamos en Scroft Crypt 2. Este mundo tenebroso. Acá tenemos al séptimo de los animales capturados. Los hormiguieron. Y no se nos estará el siguiente. Vamos a educarlo. Y aquí tenemos al último de los animales. Finalmente. Apareció. Finalmente lo encontramos, mejor dicho. Todos los animales capturados. Señal. Me costó bastante porque estuve recorriendo a todos los mundos. Y bueno, estamos acá en un acuático a nivel 2. Y aquí está el cuidador Honey Morris. Ah, bien hecho. Estoy encantado de haber recuperado a mis amigos los animales. Es algo estupendo. Tem, por favor, acepta esta joya de la corona. Es lo menor que puedo hacer. Muchas gracias por ayudarme a recuperar estas maravillosas criaturas. Recibe una joya de la corona. Perfecto. Al fin tenemos a todos nuestros amigos ayudados, ¿no? Genial. Y ahora con todo conseguido podemos volver a Bucanería. Van a enfrentarnos al enemigo final que es Acorazado. Es genial tener todas las búsquedas completas. Todas las gemas de verdad hasta ahora. Y las joyas de la corona hasta ahora. Vamos Acorazado. Merkins. Bienvenido a nuevo Jinx. Espero que ahora te sientas especialmente valiente porque te espera una tarea muy difícil. Gracias por la presión, amigo. Acá tenemos una vida. O saludo en nuestro caso. Y plata formeo. Con muerte si fallas. Esa es plata formeo que te pone la intención. Pero bueno. No es lo que toque. Me la pegó. Se puede matar a ese si le tiras algún proyectil o algo, pero bueno. Voy a pasar un poco de él. No. Ahora que justo en marcha, casi me cae. muertes y nos caemos, perfecto vamos a poner estos proyectiles que estamos perfecto me gusta matar a esos son fuertes puede ser el enemigo más fuerte que implantamos ahora vamos a pelear el pop, no está nada malo esto se cae, esto no si se de tan malidad es que se cae, si no, no bueno que tenemos salud y 99 de estos así que usemos alguno, no? que los guardo muchas veces aguanta como 10 golpes, o sea, si le diera así creo que serían como 10 golpes el golpe restante es como un golpe doble salto así directamente sin pasar por eso, creo que es más difícil de dar la plataforma que hacer ese salto de una siempre lo bueno es buscar la espalda si no te pegan no es una técnica más valiente pero es efectiva y la explosión creo que son como 4 golpes más o menos este barco es bastante peligroso a matarlo parece una llave o algo, por gusto, ambas están bien ¿qué hay aquí? una sienta de transportadora, una plataforma por ahí, un gran tutela arriba, una cosa que me lleva de aquí para allá, vamos a soltar acá a ver si algo de perspectiva es difícil están estas mortales ah, voy a ir acá y lo voy a hacer así vamos a hacer esto, juntamos esto porque no sé, no necesito pero tenía ganas juntarlo le vamos por acá bolín, de repente, casi moro viene por allá y está importante, para destruir el motor de alquimia, mira la rueda y usa la cabeza accionan las palancas secuencialmente, empezando por la roja gracias por el consejo roja, naranja amarilla cuando pasa el color por la zona de arriba creo, es cuando se abre la puertita y azul es aquí ya en orden adecuado, para que para que funcione, ¿no? verde está ahí azul y yo le tengo que pegar la última y se leoté esto adiós adiós sigo muy bien era bueno comiendo la vida, ¿no? pero no no te acabeas continúa esto yo pensé que eso iba a estar en la parte final del nivel adiós, no quiero problema, amiguitos se van cayendo esas que arco mal construido, ¿no? ¿quién viaja acá en un barco así? bien, lo que podría hacer realmente con vos, porque quiero matarte y eso adiós ahora tenemos una vida, por las dudas que nos sirve mucho por la salud mira que hay y el caque hay hay una puerta con la llave que no tenemos bien ah, se cayó me pegué yo solo perfecto bueno, que me recuperé la vida, porque si no moría supongo que se caen o sea, nada se queda quieto bueno, tenemos todos los cañones en el boom de WPA, ¿no? vamos a sacar un poco el tiempo vamos a sacar un poco el tiempo es 긠�고, y eso se va por el acabamento que hay estábamo no puedo crecerla, estoy sufriendo miedo a pegarla que hay ah, asignan los Perfecto, me acabo de caer. Reina Lucille, perfecto, encontramos a la reina. Oh gracias a Dios, por fin apareció un rescatador. Confiaba y rezaba, pero en el fondo me sentía condenado a una muerte horrible, pero te lo ruego. Antes de ver a mi marido, el rey, debe enmendar un terrible error. He perdido la joya de la corona. Sin ella, me barbadozaría presentarme ante él. Descubrí que Malmoglio nos había traducionado. Me entregué las cinco piezas que constituyen la joya de la corona a algunos miembros de la corte para que las pusieran a buen recaudo. Pero he olvidado qué le di a quién, y no sé dónde encontrarlas. ¿Te has topado con ellas durante tus viajes por el bien del reino? Por favor, ayúdame, James. Sí, ya las tengo todas. Santo Ciro, me has dejado sin palabras. Esto es maravilloso. Volveré a ver a mi marido. Por favor, acepta esta gema de la verdad como prueba de mi gratitud. No es un regalo tan maravilloso como debería esperarlo de una reina, pero... Ten, permite que recargue su salud al máximo. Muchas gracias. Perfecto, ya tenemos seis gema de la verdad. Con esto vamos a poner aquí a ser al nivel de bonificación. Número tres. No quiero usar esa salud ahí, pero bueno, la reina me dio salud muy gentilmente. No me van a dar a la vuelta. No me he olvidado de esto, casi me caigo. O sea, casi sigo de largo. Bien. Ya tenemos una puerta. Ah, ahí está el mago. Tiene un super escudo, con el cual va chocándome supongo. Creo que no le hace nada, pero si tienes... Está haciendo bastante daño. Pero nosotros estamos pegando, y eso es bueno. Perfecto. Lo arrotamos. Al mago enemigo que no dijo nada, ni siquiera se presentó, ni... Ni nada. Fue todo muy rápido. Rey Mamuset, catorce. Sí, señor. Bien hecho, chaval. Has encontrado a tu rey. Es un placer conocerte, hijo. Bonito gorro, por cierto. Me gusta. Bueno, hijo. Veamos cómo te ha ido. Eres el mejor. Has rescatado a todos y has salvado el mundo, bufón de la corte. Una actuación así merece un ascenso más allá de lo que hayas soñado jamás. ¿Qué te parece el puesto de rey? Te dan un palacio encantador con una costosa proleya de criades protestones que malentienden todos tus deseos y caprichos. Mmm. No te lo estoy pintando muy bien, ¿verdad? También podrás casarte con mi gatora hija. ¿Qué? Claro que me refiero a Cher. No a la otra. Santo dios. ¿Quién cargará con ella? Su carácter podría envenenar un río. Y si quisieran advenenar dicho río, se congelaría. Por favor, Jin. No soy tan cruel. Bueno, ¿qué me dices? En el subfinal del cuento de hadas, viva el rey Jin's. Bueno... Eso no me esperaba. ¡Gracias por ver el video! Una vez levantado al maleficio, el bueno de Sir Jin tomó a su blancatora princesa Chelle por esposa. Después fue coronado rey de Thoth Plough por sus valientes hazañas. Todo iba bien en el mundo y como era de esperar, vivieron felices para siempre. ¿Qué puede haber mejor que eso? Jaja. Frente de la partida. Un pilar muy peculiar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cierto, trae las puertas olvidadas. Ve a comprobarlo. Y bueno, de esta manera hemos llegado al final de la aventura. Hemos completado el 100% del juego. He tratado a todos nuestros amiguitos. Hecho todas las misiones secundarias, opcionales. Jin's ahora es el rey. Y vamos a despedir el capítulo de hoy por aquí. Haremos un capítulo más en el cual veremos la migración. Pero bueno, lo quiero hacer aparte. Espero que hayan disfrutado mucho de esta aventura. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense.